Muy bien amigos, y continuamos aquí en Política y Poder. Y ya nos acompaña el doctor Paul Larrea, que es presidente de la Federación Médica de Lambayeque. Paul, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Y sobre todo, están en una semana de aniversario de la medicina peruana, el 5 de octubre. No fue fecha de la inmolación de Carrión. Buenos días, sí. Hacemos extensivo el saludo a toda la familia médica. En realidad es el mes de la medicina peruana. Carrión creo que dibujó un ejemplo de sacrificio, de solidaridad, de entrega, que creo que debemos revalorar. Creo que es un mes también de reflexión acerca de la vocación de servicio que tenemos todos los médicos. Es cierto, también la pandemia creo que evidenció ese espíritu de vocación. 582 médicos fallecidos. 582 médicos. Sí, a nivel nacional creo que demuestran que la vocación de servicio está por encima de cualquier situación. Fuimos el país de Latinoamérica, con mayor cantidad de médicos fallecidos por cada 100 mil habitantes. Eso es una cifra negativa, lamentable, pero que también es consecuencia del pobre sistema de salud público que tenemos en el país. Sobre todo que en la época de la pandemia los médicos no abandonaron la trinchera de la guerra contra el COVID. Nos dieron las armas inadecuadas, pruebas que nunca sirvieron para diagnosticar pacientes, falta de equipos de protección personal que Federación Médica y Colegio Médico tuvieron que exigir al Ministerio de Salud que no falten la mascarilla. Cuando en realidad esa es una obligatoriedad del Ministerio de Salud, hemos hecho marchas para pedir equipos de protección personal. Es como si el soldado tuviera que marchar para que el Estado le dé el rifle y las municiones para ir a defender la patria. Sin equipos para camas de cuidados intensivos en su momento, hemos adolecido de material. Nuevamente vuelvo a decir, creo que la vocación del servicio del médico no está en discusión. Un saludo para todos los colegas en la región Lambayeque a nivel nacional, pero creo que el Estado ya tiene que cambiar su política sectorial, tiene que ser una prioridad a la salud. No se puede con poco presupuesto y con falta de gestores eficientes y eficaces, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional, creo que es hora de que ya nos pongamos de pie y digamos la salud tiene que ser prioritaria en el Perú. Yo quería preguntarte, ¿por qué los gobiernos regionales les ponen, o gobiernos regionales o el Estado, yo diría que el Estado, el gobierno, le ponen trabas a iniciativas privadas como las empresas mineras que quieren implementar postas o quizás hospitales? ¿Por qué les ponen trabas si es un problema solucionar el tema de la salud? Sí, te lo voy a comentar y creo que es necesario explicárselo. Hay una deficiente infraestructura en todos los establecimientos de salud del Perú. Hay deficientes centros y puestos de salud, deficientes hospitales. En Lambayeque los hospitales son más que 150 años, tiene la Mercedes, tiene el Hospital Belén, no hay cuando mejoren. Acá hay un tema de saneamiento legal de los terrenos. No pueden construir algo encima si no hay saneamiento legal. O sea, no tienen título de propiedad de los terrenos donde están los hospitales. Exacto, o algunos pertenecen a la beneficencia, que es un tema que no quisiera de repente... Como la Mercedes, que ya lo podremos hablar en otro momento. Entonces, mientras no hay un saneamiento físico y legal, no se puede construir de cero. Entonces, ¿qué hacen? Solamente se mejoran ambientes. Y esto en algún momento, pues, va a tener... En algún momento las mejoras ya no van, ya no continúan. ¿Por qué? Porque los ambientes tendrían que ser más grandes. No es que yo me ponga a pintar un ambiente. No, yo necesito ampliar un ambiente. No es que yo esos dos pisos los pinte, les ponga pisos de... No, ya no, se trata de cosmetología. Exactamente. De cosmetología. La parte cosmética no sirve en salud. Lamentablemente hay un tema de falta de saneamiento físico de la mayor parte de infraestructuras a nivel nacional. Pero aún así, te comento, Wilder, que hacer una obra desde cero en el Perú demora no menos de seis años. No menos de seis. En el mejor de los casos, cinco años demora una construcción. Desde que se plantea el tema de saneamiento físico y legal, el estudio de preinversión, el estudio de factibilidad y el análisis del proyecto en sí. Eso lo hemos conversado porque el Estado se pone candados. O sea, cinco o cinco años desde que decides en este sitio quiero hacer un hospital. Ejemplo. Y se puede hacer con... Exacto. Obras por impuestos. Obras por impuestos. Hubo otros mecanismos. El hospital de Frañafes es un claro ejemplo. Hasta ahora lo tenemos allí. Nadie lo mejora y todos nos preguntamos por qué. Un hospital que también debe construirse en Motupe, que es un corredor importante donde hay accidentes de tránsito, donde se necesitan hacer cesáreas a los pacientes, tendría que tener un hospital nivel 2, 2C seguramente. Y que va a ser la zona de mayor progreso porque ahí está la agroexportación para el futuro. Olmos. Exactamente, Olmos. Entonces eso va a ir a llegar. Y cantidad de gente va a llegar ahí. Efectivamente. Necesitamos un hospital 12 que descongestione el hospital nivel 3, que tenemos un hospital nivel 3. El hospital regional no tiene que estar seguramente haciendo actividades que los hospitales nivel 2 tendrían que hacer. Pero yendo a tu pregunta de obras por impuestos, la actividad principal en el Perú es la minería. Entonces muchas empresas mineras tienen que desagregar, desagravar impuestos mediante obras que se llaman obras por impuestos. Salió un reportaje el día de ayer en la República donde mencionaba que a una empresa minera le es más fácil implementar que construir. ¿Por qué? Por estas trabas administrativas. Ellos necesitan urgentemente desembolsar dinero. Quieren invertir en salud, como muchas empresas también tienen convenios con el Ministerio de Salud. Lamentablemente el Estado pone tantos candados y tantas trabas que para ellos es mejor implementar que construir. Habiendo necesidad en muchas regiones del país. Hace unos días tuvimos el caso emblemático por allí del congresista que fallece en un establecimiento de salud cuyo horario de atención por la zona en la cual se encuentra tendría que ser de 24 horas. Lamentablemente es un establecimiento que tiene 12 horas, que tendría que tener mejor oferta de servicios, que tendría que tener especialistas, cardiólogos, ginecólogos, pero que no los tiene. Y que lamentablemente es casi casi lo que ocurre en todo el Perú. Y que, solo para hacer el paréntesis, que incluso no se había renovado el convenio entre el gobierno regional y la empresa minera por una cuestión ideológica. Exactamente. Es decir, no puede tener la salud y la vida una situación de derecha, de izquierda, de centro-derecha. No, señor, es eficiente. Tienes que ser eficiente, seas de izquierda o seas de derecha y salvar la vida. O sea, efectivamente. Algo preguntabas hace unos instantes y decías, ¿las políticas del Ministerio de Salud son las mismas políticas que las de los gobiernos regionales? Y aquí viene la pregunta y la respuesta es que no. Lamentablemente hay un vacío. Se entendió mal el tema de descentralización y se entiende mal el tema de rectoría. O sea, hay situaciones que el gobierno nacional manda que lamentablemente cuando van a los gobiernos regionales no aterrizan en ideas semejantes a las que quiere el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud se ha propuesto al 2030 reducir la anemia al 30%. Conversamos la semana pasada con el director general de Intervenciones Estratégicas, el doctor Cristian Díaz, que es lambayicano, que está trabajando en Lima con el ministro de Salud, César Vázquez. Entonces, diremos, la política de los gobiernos regionales también es fomentar el tema de la reducción de la anemia. Los programas sociales que están alrededor de la reducción de la anemia, como Juntos, que da una subvención económica a las madres o padres de familia por hacer que sus niños completen ciertas coberturas, coinciden con estas necesidades, los programas pagan captación de niños con anemia o deberían pagar niños con anemia resuelto. Hay un tema ahí de gestión que lamentablemente no estamos mirando adecuadamente. Los gobiernos regionales tienen la mirada igual que las necesidades del gobierno local. A veces, lamentablemente, se hacen planes a nivel nacional tipo fotostáticas o fotocopia. Y lo que aplica para Lima, lamentablemente, no necesariamente aplica en regiones. Pero al mismo tiempo, las regiones tienen otra perspectiva u otra mirada. Gobierno regional que ingresa con gerente regional de confianza tienen una mirada diferente a la necesidad de salud de la población. Y esto tiene que ver con oferta de plazas de especialistas, tiene que ver con fortalecimiento de establecimientos, centros comunitarios de salud mental, tiene que ver con problemas de daño no transmisibles, prevenir y tratar diabetes, hipertensión y cáncer seguramente. Yo tendría que hacer un análisis como Lambayeque, cuáles son las prioridades regionales de Lambayeque. Y en base a esa prioridad regional, tendría que planificar mi trabajo en los próximos 4, 8, 12, 16 o 20 años. Mira, lo que dices es tan de sentido común, es tan elemental. Exacto. ¿Por qué no se armonizan una política rectora nacional, que es, por supuesto, constitucionalmente, que está mandatado un gobierno para poner esas pautas, con esas políticas regionales, incluso con esas políticas locales, provinciales y distritales? ¿Por qué falla si el diagnóstico está? Es decir, tienes este problema. ¿Dónde falla? ¿En la medicina que te dan? ¿En que el paciente no toma la medicina? Es decir, ¿dónde está la falla de la gerencia? Falla en que los gobiernos regionales entienden que la autonomía que tienen por la descentralización con gobiernos regionales, ellos no quieren ser supervisados en base a cumplimientos de metas. Ese es el problema. Entonces, a los gobiernos regionales, y hablo en general, no estoy hablando del gobierno regional de Lambayeque solamente, sino en general, les cuesta un poco decirle, ¿sabe qué, gobernador regional? Su gerente solamente gastó el 60% del presupuesto. Pero además lo gastó mal, porque lo que gastó no ha contribuido a reducir la anemia, a reducir la mortalidad materno-natal, a reducir los casos de dengue, no ha contribuido a mejorar la oferta de servicios, no se han ampliado los horarios de atención. Eso no quieren los gobernadores regionales, porque lamentablemente hay una suerte de decisión casi aislada en ver qué gerente regional es el que tiene que trabajar conmigo, cuando acá en realidad tendría que ser meta cumplida, gerente que continúe, gasto ejecutado, gerente que demuestra eficiencia en gestión. Lamentablemente el tema gestión es una palabra que se ha vuelto tan difícil para... Gerentes, gerentes, buenos gerentes. ¿Dónde formamos a los gerentes en salud, a los... A los gestores, a los gestores. A los gestores, a los que pueden solucionar los problemas con una decisión. Y te pongo el ejemplo, porque lo he repetido y lo sigo repitiendo. Hoy 8 de octubre, me duele el corazón o siento un dolor en el pecho, voy mañana al hospital y me dicen, mira Wilder, tu cita con el cardiólogo es el 27 de octubre. Ya, o me lo pueden decir el 17 de octubre. Y aprovecho y te doy tu cita para que te lean tus resultados el 15 de noviembre. Sí pues compadre, pero es 9 de octubre. Exacto. ¿Por qué me mandas... Tan lejos. Tan lejos. Una cosa sencilla, que debe haber un software, debe haber pues unas computadoras, unas personas, unos médicos, que no necesariamente tienen que atender de 8 a 2 de la tarde o de la tarde hasta las 6. Exacto. Por ejemplo, yo diría ahí, ¿por qué no ponemos electrocardiógrafos en los establecimientos de salud del primer nivel para que esa lectura de electrocardiógrafo o de electrocardiograma sea en otro nivel y no tengan que esperar a tugurizar una consulta especializada de cardiología? Y lo paso por internet, me imagino. Exactamente, la telesalud. Claro que sí. Por internet. Entonces, justamente eso lo hacen los gestores. Los gestores tienen tres niveles de trabajo, ¿no? El nivel toma de decisión, el nivel planeamiento y el nivel de ejecución. Lamentablemente, y debo decirlo porque la evidencia así lo indica, parece que no tenemos gestores preparados en las demandas reales de salud de la población. Y voy un poco más hacia atrás. Y hace unos años hubo un intento de hacer gestores mediante una estrategia a nivel nacional de servir, que era formar especialistas en gestión pública. Se hacían convocatorias con médicos, personal de salud, obstetras, enfermeras, porque la gestión puede ser de muchas profesiones. Y a esos gerentes se les capacitaba en entrenamientos que duraban seis meses, un año. Estaban en una suerte de maestría, doctorados, por llamarlo de alguna forma. Pero, ¿qué pasaba? Luego, cuando estos egresados salían, no eran contratados por los gobiernos regionales. Era una idea del Ministerio de Salud, formando presupuestalmente, invirtiendo capacitación. Pero cuando ellos egresaban, y hay varios gerentes que han ingresado, no tenían la suerte de que los gobiernos regionales digan, sí, usted tiene el currículum adecuado. Y al final siempre terminaban, lo vuelvo a decir, llamando a su personal de confianza. Ese es el punto. La meritocracia en el Perú nunca ha existido. Y no sé si irá a existir. Pero alguien debe entender que la decisión de elegir mal, lo vamos a decir directamente, a mi jefe de centro de salud, mira, desde cuánto. Al de la posta, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque el jefe de centro de salud hace gestión local con su alcalde, con sus colegios para ver el tema de captación de adolescentes, hace gestión con los niños para ver el tema de anemia, hace gestión con las organizaciones locales. Desde elegir un buen jefe de centro de salud, un buen jefe de microred, un buen gerente regional para que vea cuáles son las necesidades regionales, un buen director de hospital. Te comento, Wilder, que elegir bien estos cargos garantiza que los indicadores de salud pública mejoren. La consecuencia de tener malos indicadores de salud pública pasa que en todos estos niveles no elegimos a las personas adecuadas. Te pregunto con tu experiencia. ¿Y la universidad peruana, la academia, está formando a estos profesionales? Entonces, hay este tipo de maestrías, hay este tipo de licenciaturas. Yo no he visto nunca una licenciatura en salud pública, o sea, hay. No llama la atención, no vende mucho, y lamentablemente la salud pública en el mundo es la que mueve los destinos de toda la salud, porque la salud pública tiene que ver con los especialistas de cuidados intensivos, con el cardiólogo, con el endocrinólogo, con el médico del centro de salud. Tiene que ver con todos, y no nos hemos preocupado en fortalecer el tema de salud pública. Hablar de salud pública en el Perú es una cuestión que vende poco, pero que es la que en realidad maneja toda la salud de la población, por eso se llama salud pública. Sí saludo una iniciativa de la Universidad de Zipan, no tenemos ningún vínculo directamente, hacemos algún tema académico de prácticas. Nos han incorporado como federación médica, está muy preocupada la academia, la Universidad de Zipan, hay unos colegas ahí con bastante experiencia, el doctor Carlos Chirinos es decano de la Facultad de Medicina, el doctor Enrique Yontop, director de escuela, y ellos tienen una propuesta, nos llamaron hace una semana para hacer este grupo de interés, porque la intención de la Universidad de Zipan es egresar médicos de la universidad, gestores en salud pública, es la primera universidad que lo está haciendo a nivel nacional, creo que ha hecho un diagnóstico situacional de lo que ha ocurrido en los últimos años en el Perú, y ve como necesidad imperiosa formar médicos con perfil de gestores en salud pública. Y ya luego que el médico podrá ver qué campo desea seguir, pero me parece que el perfil basal del médico peruano tiene que tener el matiz que está promoviendo la Universidad de Zipan. Me dicen que también este ejemplo lo está copiando la Cayetano Hireida y me parece súper interesante el tema, porque creo que en el pregrado es donde se hace la estructura, como en un cimiento, como en una casa, donde el médico sale orientado a interesarse en temas de salud pública, y creo que por ahí es una iniciativa positiva. Claro, una capacitación en gerencia, en administración, incluso hasta en relaciones públicas, porque un médico tiene que ir al Congreso, por decirte, y pelear recursos. Tengo alumnos de medicina, hacemos tutoría de internado también, y cuando me preguntaba un interno me decía, doctor, ¿y la salud pública? Le digo, ¿tú qué cosa quieres ser? Yo quiero ser medicina cardióloga. Le digo, qué bien, le digo, pero cuando seas cardióloga para que tú atiendas bien a tus pacientes vas a tener que tener un jefe de servicios que se encargue de solicitar bien los recursos que necesitan, que sepa cuántas camas hospitalarias tengas que tener en base a la demanda creciente de pacientes. O sea, necesitas alguien que conozca y que analice el tema de salud pública. Así como tú vas a ser especialista en cardiología y vas a ver los electrocardiogramas y vas a utilizar el desfibrilador y la terapia anticoagulante, necesitamos gente que también se dedique al tema de retroalimentación, análisis, oferta, demanda que aumentó a quienes doy más camas. Y como está formado como médico, se entiende perfectamente con sus pares, porque es más difícil, creo yo, llevar a un administrador de empresas a que empiece a interiorizarse con todos los temas de la salud, porque seguro van a haber términos y que a veces al administrador, por más buen administrador de empresas que sea, le puede ser desconocido la terminología médica. Exactamente, la salud pública ya es una ciencia, se necesita, es casi una empresa, necesitamos gente, necesitamos mapas de procesos, necesitamos retroalimentación, necesitamos las inteligencias artificiales, hoy día ven este tema de mapas de procesos y creemos que debe haber un impulso en la salud pública desde la parte operativa a nivel de decisores, pero también en la parte formativa a nivel de universidades. A ver si nos parece interesante esa propuesta, que se estén formando ahora médicos egresados, gestores en salud pública, porque eso es lo que va a mover la salud del país. Eso es bueno, porque leí también hace un tiempo que Chiclayo requería, creo que 400 médicos, era el déficit. 200 especialistas, 200 médicos generales, que no es poca cosa. En Lamballega tenemos actualmente 3.800 en actividad, 3.400 médicos, es casi el 15% más de médicos. No es sencillo formar médicos especialistas, no es sencillo tener médicos generales capacitados, y eso es otra debilidad también. Egresamos mucho profesional, pero no tenemos planes de capacitación, ni a nivel público ni a nivel privado. El médico tiene que capacitarse por su cuenta, y es un tema que también es parte del análisis de la salud pública del país. Antes que se me vaya, está de moda estar estresado. Así es. Estás estresado y te lleva a unos problemas de depresión, y que me parece que es, lo digo con cariño, no lo digo en son irónico, pero parecería como que está de moda estar deprimido y llorando y todo lo demás. ¿Chiclayo o Lamballega tiene lo suficiente psiquiatras para atender este mal? No, la especialidad de psiquiatría es una de las tres especialidades con menos especialistas a nivel nacional. ¿A nivel nacional? A nivel nacional es la especialidad, una de las más débiles en cantidad de especialistas. Hay regiones que no tienen ni un solo psiquiatra. ¿Regiones que no tienen ni un solo psiquiatra? Entonces, sí, lo mencionas bien, hay una intención del Ministerio de Salud de fortalecer lo que llamamos los centros de salud mental comunitarios. Lo hemos conversado en algún momento en tu programa. Hay nueve establecimientos en Lambayeque, solamente el nuestro, el que está en Pixi, es el único que tiene local propio, imagínate, el único que tiene local propio en todas las mías que tenemos en Pixi. Le hemos pedido al gobierno regional que haga un proyecto para que haga un piloto de un centro regional en un área de 800 metros cuadrados que tenemos allí. Ha pasado un año y todavía no tenemos novedades de ese pedido, pero lo que tú bien mencionas es que la salud mental ahora transversalmente a todas las etapas de vida las afecta, desde los estudiantes de educación secundaria, desde los adultos mayores, que antes eran el principal foco por depresión, por ansiedad, por intento de suicidio, no, eso trasladado transversalmente a todos los grupos etarios efectivamente. Y creemos que el tema de salud mental es una tarea pendiente en la región de Lambayeque, en el nivel nacional, por ejemplo, como una propuesta de mejora de la salud pública, yo tendría que promover la formación en Lambayeque, si quiero hacer mi análisis regional, de más psiquiatras para la región. Entonces, ese tema, temas como los que tú estás muy bien analizando, es lo que tendrían que analizar los gestores en salud pública, porque ¿cómo fortalezco los comunitarios si no hay psiquiatras? Y para que existe el comunitario necesita que exista un psiquiatra y un médico de familia. Hay más de 22, 24 médicos de familia que también están distribuidos de manera de repente no adecuada. Creo que deberían fortalecer los centros de salud mental comunitarios. Hay que fomentar el tema de la especialización en psiquiatría y hay que trabajar más los centros de salud mental comunitario. Qué bueno que lo tocas ese tema porque creo que también es una de las prioridades regionales de salud. Y finalmente, porque me gana el tiempo, ¿estás postulando al decanato nacional? Estamos postulando al decanato regional del colegio médico con una lista que es integridad médica que también es nacional. Nos acompaña justamente en nuestra lista está el doctor Juan José Cruz Venegas que es médico psiquiatra de Lambayeque, muy conocido. Es tu flyer, tú miras. Así es, ese es el flyer nuestro y en el siguiente está el grupo que nos acompaña, es el doctor Juan José Cruz Venegas que es médico psiquiatra, la doctora Margarita Martínez anestesióloga de la Almanzora Guinaga, el doctor Dani Sánchez es médico internista del Hospital Geisen, la doctora Katherine Sánchez pediatra del Hospital Belén, la doctora Elvia Sánchez anestesióloga del Hospital Regional, la doctora Lizy Cabrera médico certificado de la discapacidad, trabaja en el primer nivel de atención, el doctor Abel Sánchez pediatra, trabaja en la parte privada y el doctor Oscar Vidaurre, médico ginecólogo del Hospital Las Mercedes, es una lista con experiencia en gestión, el doctor Juan José Cruz Venegas ha sido decano del Colegio Médico Regional en dos oportunidades, los demás colegas son médicos de la región. A la región, Lambayeque es Consejo Regional Octavo por integridad médica que es la lista a nivel nacional porque debo decirte que los colegios médicos trabajan de forma verticalizada con las propuestas que hacemos son a nivel vertical con el decanato nacional. Esperemos tener la oportunidad de contar con el apoyo de los colegas, las elecciones son el 26 de noviembre y esperemos tener el respaldo de los colegas. Bueno, muy bien, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy bien amigos, si me ha ganado el tiempo, esto ha sido todo por hoy, me voy a mi querido Ferreñafe, hoy hay que celebrar ocho de angamos a Miguel Grau con una rica causa Ferreñafana. Hasta el próximo domingo.